Bueno, un momento muy contradictorio del análisis de la economía y de la sociedad, porque todos los datos de la Argentina, de la región, del mundo, dicen que hay un rebote sobre la fuerte caída de la economía del 2020. Y de hecho, la Argentina este año puede crecer entre el 6 o el 7%. Claro, es menos que la caída de casi el 10% del año pasado. Pero siempre es importante pensar en el crecimiento económico, porque eso supone empleo, salarios, ingresos, activación del proceso económico que resuelve, por lo menos para una cantidad de personas, temas esenciales como son el tema del empleo y del ingreso popular. Estamos hablando de millones de personas que están desempleadas, subempleadas, y por eso decimos que es contradictorio, porque hay un proceso de recuperación de la economía, pero al mismo tiempo continúan los elementos objetivos que hacen al cierre de empresas o a las dificultades para cumplir en tiempo y forma con los salarios, con los aguinaldos. Por ejemplo, hoy aparece en las noticias, muy difundido en todo el país, el potencial cambio de firma de Garbarino. De Garbarino estamos hablando de miles de trabajadoras y trabajadores en todo el país. Un centro comercial bastante activo y difundido en todo el país y hoy está negociando su venta porque lo que aduce es una caída de la venta en sus locales, dificultades, tiene que ver con el ciclo recesivo en general, agravado por la situación de pandemia, pero no es el único caso que esto acontece, también por ejemplo por otras razones, incluidas el fraude empresario, que es el caso de Vicentín, y claro, el proceso judicial que tiene Vicentín y los accesorios que se generan con eso, dificultan el proceso de producción, de circulación de una cadena integral, porque Vicentín no es solo agro, no es solo producción, no es solo comercio, sino es una cadena de valor integrada en el país y en el mundo, en tanto y en cuanto vinculada a lo transnacional, y estamos hablando de miles de personas que hoy no perciben ingresos, miles de personas que tienen dificultades para reinsertarse en el proceso laboral, y agravado por la insuficiente solidaridad social, sindical en particular, porque hay que hacerse cargo de que ha habido una destrucción deliberada del asociativismo, de la solidaridad social, sindical, y por lo tanto muchísimos trabajadores y trabajadoras no tienen quien los represente, por eso los casos emblemáticos de Garbarino, de Vicentín, o de muchas otras pequeñas y medianas empresas que no están pudiendo hacer frente de la situación actual, terminan cerrando sus actividades, sean comerciales, sean productivas, de servicios, y eso dificulta la inserción laboral de millones de personas. El tema no es solo de la Argentina, uno puede leer la Reserva Federal de Estados Unidos, que está hablando de la fortísima recomposición económica de Estados Unidos, pero dice, preocupada por el tema del empleo, la recuperación del empleo en Estados Unidos viene muy por detrás de la recuperación económica, y claro, porque muchas medidas han servido para defender las fuentes de trabajo regulares, pero los empleos que se cayeron, los desempleados en general, tienen que ver con la escasa calificación de trabajadoras y trabajadores, con los sectores de mayor deterioro económico y social, que es lo que contribuye al desarrollo de la pobreza. También es lo que señala la OIT en su asamblea anual virtual, desarrollada durante este mes de junio, y por lo tanto la Argentina no está al margen de esa situación. Por eso, quizás el camino vaya por esta noticia que conocemos ahora de no renovación de las concesiones ferroviarias, lo que devuelve el problema económico y del empleo al Estado, podría ser el camino de la mal llamada hidrovía o autopista del curso Paraná-Paraguay, por los ríos, digamos que reconsiderar cuál es el papel del Estado en la reorganización de la producción y circulación de bienes y servicios, es un tema que podría contribuir a resolver un tema social muy extendido, que es la falta de empleo y de ingreso de millones de personas. Hasta la próxima.